No quiero ser, no quiero ser, no me gusta, no tenerme No me lo deseo, no me lo deseo, no me lo deseo En tu vida, no vas a estar, no me lo deseo No me lo deseo, no me lo deseo, no me lo deseo No me lo deseo, no me lo deseo, no me lo deseo Como un huracán, huracán, que ya te va En el sangre, vengas atrás Corazones, dejas muy bien, sé que nunca volverá Una tarde Que la pena Que les haces